Los de afuera no son de palo. El gol del conjunto de Bellavista. Entró por el sector izquierdo, llegó hasta el fondo. Perdomo peleó esa pelota hasta el final. Después metió un centro rastrero. Y bueno, de tanto ir al canto de la pelota llegó el gol de Bellavista. Llegó para empujarla por ahí Fernández. Bellavista uno, salud cero. Bueno, una picardía porque es la única jugada que salió en falso el arquero. Rebotó la pelota, Perdomo la siguió peleando. Desbordó por el sector izquierdo y estaba a lo nueve. El pescador Fernández que la manda a guardar bajo las piolas. Bellavista que quiere quedarse en la cima en la tabla de la primera a matar. Los de afuera no son de palo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!